Hola, ¿qué tal? Se ven aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Hoy vamos a hacer un video rápido simplemente para aconsejarles cómo hacer mucho daño en el evento, cómo sacar su rango S sin la necesidad de tener ni una sola carta específica. Pueden hacerlo con cualquier deck. De hecho, ahorita les voy a mostrar la repetición donde hago este 1.027.000 de daño, que es el triple del mínimo que te requieren. También, obviamente, esto se va a ir subiendo poquito a poquito, pero no creo que pase del medio millón. Y como dije, sin ni una sola carta. Vamos a ver la repetición para que les explique más o menos, y luego les doy recomendaciones de cartas que sí les pueden ayudar. Doy el contra 4. Aquí lo mejor es esperarse a un enemigo que tenga más de nivel 2.000. ¿Por qué? Porque esos tienen más vida y puede hacerle aún más daño, y ya sí podemos aprovechar el duelo doble que tenemos con Kaito. Y también la habilidad que nos pone a Utopía. Esto únicamente cuando es de 2.000 o 2.200. Creo que son los únicos dos. Aquí está, Utopía y también la carta de doble o nada. Si se fijan, yo aquí no voy a hacer absolutamente nada. Solamente puse una carta defensiva, que es el traicionero. Incluso si no lo hubiera tenido, no hay problema. Simplemente limpie campo con eso. De hecho, hubiera sido mejor guardármelo para luego defenderme. Va, aquí ahora sí, yo estoy jugando con Kaito. Ahorita les digo cómo poner para que ustedes jueguen con el personaje. No sé por qué no nos muestra la mano, pero bueno. Y lo bueno del deck de Kaito es que tiene varias formas de buscar también. Ejemplo, aquí el lagarto. O también tiene la nueva carta de Orbital. También puede buscar. Aquí obviamente como el lagarto se iba a sacrificar, dije, ok, primero invoco de modo especial a otro fotónico. Ahora sí, uso el efecto del lagarto. Saco al vaporizador. Ojo, vaporizador va a ser muy importante para que no gastes tantos materiales en el campo y que tu habilidad te aumente aún más ataque. Entonces, ahora sí, invoco al vaporizador. Saco mi único Galaxy Ice a la mano. Hago el exis que me permite convocar al Galaxy Ice. Solamente quito un solo material. Ahora sí, me ahorré un material precisamente para que la habilidad pueda usar. Y aquí es donde tienen dos opciones. Una es ya acabar el duelo, activar habilidad. Se aumentan estos güeyes un chingo de ataque. Estos dos hacen por cinco de daño. O también lo que yo hice es esperarme un turno. Ya tenía a Galaxy Eterna como para cambiar a este por mi Neo Galaxy Ice. Y también tengo una carta defensiva. Entonces dije, ok, sí puedo hacerlo. No hay ningún problema. Y lo que hago es seguir el duelo. Simplemente ataco con todo. Esto lo pueden hacer incluso hasta el turno 10. Y en el turno 10 hacer todo el daño. Va, entonces él me hace jugada. Revive todo. Hace exis. Kai siempre hace primero el exis de 3 mil de ataque. Y solamente lo usa para atacar. Así que pueden esperar a que ataque. Y no sé, usar super puro de cabeza. O lo que sea para destruirlo. Igual también recuerden que tienen la utopía como para negar el ataque. Pero lo que quieren es conservar sus materiales. Así que recomendamos no hacerlo. Por eso yo usé asfotónico. Me lo quité de la mano. Encima pues. Y ahora sí, vuelvo a atacar. Yo aquí en realidad la cagué. Lo que debe haber hecho es que en la end phase de su turno. Debería activado Galaxia Eterna. Para poder sacar al Neo Galaxia Eterna. Pero debido a que se me fue. Tuve que esperarme otro turno. Para que volviera a ser el turno de Kaito. Pero bueno, como dije. Esta es la ruta donde puedes hacer más ataque. Más daño, más daño. Recuerden que todo este daño extra se va para el final. Y ahora sí, turno de Kaito. Cambio porque ya va a ser mi último turno. Ojo, también pueden hacer esto durante la battle phase. Si aún no es su último turno, por supuesto. Porque lo que quieres es que se incremente el daño de Neo. Entonces, ahora sí, activo mi habilidad. Todo se duplica. Por dos creo que es. Por cada material. Y aparte, si tenemos un Neo Galaxia Eterna. Es otro por dos. Eso quiere decir. Tenemos cuatro materiales en el campo. Por dos son ocho. Y como tenemos Galaxia Eterna en el campo. Son por dieciséis. Pero bueno, ahí me corregirán en los comentarios. De todas maneras, por dieciséis ya es suficiente. Y aquí, primero ataco con los más débiles. Utopía. Luego con este wey, para hacer más daño. Hacerle dos mil cuatrocientos y dejarlo con muy poco. Vale, entonces ahora ataco con este. Niego el ataque con Utopía. Y uso doble o nada. Para que se duplique su ataque. ¡Pum! Ciento cuarenta y cuatro mil. Por cinco. Setecientos veinte mil. Y listo. Así es como haces más de un millón de daño al oponente. Vale. Y si se fijaron. No usé mis cartas más que una sola carta. Que fue el traicionero. Una sola carta defensiva. Entonces, solamente con el puro deck de Kaito. Hacen todo el trabajo. Hacen todas las invocaciones. Así que pueden usar el deck que sea. Solamente les recomiendo. Tener unas cuantas cartas defensivas. Para quitarse ya sea al monstruo de tres mil de ataque. Cualquier carta destructiva puede hacer eso. Ya que siempre les va a estar atacando. Estas tres. O super puro de cabeza. O incluso. Free to play. Contra a los enemigos. Se lo ponen en modo defensa. Y listo. Ya no puede hacer nada. Y el que te va a causar problemas. Es el Giant Grinder. Recuerden. Esto es únicamente. Si quieren hacer más turnos. Para hacer más daño todavía. Si es así. Para contrarrestar al Giant Grinder. Les recomiendo más cartas destructivas. Ejemplo. Lo que yo usé. Agujero de trampa. Traicionero. También tenemos el corte de karma. También podrían usar incluso. Romperayeki. Para utilizar las cartas de la mano. Que de todas maneras tú no estás utilizando. O incluso. Como lo único que te preocupa. Es su efecto. Nada más tiene 1500 de ataque. Puedes negar el efecto. Con cadena moníaca. Con calis prohibido. O también. Para que no te estorbe. Puedes usar. Canaria Paleozoico. Para voltear la boca abajo. Agujero de trampa. Esclusa. El libro de la luna. Todo eso para que no pueda activar su efecto. Que conserves tu campo. Desde turno 1. Y pueda hacer más daño todavía. Yo lo que recomiendo más. Son las cartas destructivas. Que puedes activar cuando sea. ¿Por qué? Porque ya con eso. Puedes quitarte a ambos monstruos. Tanto el de 3000. Como el Giant Grinder. Entonces yo creo que. Corte de karma. Romperayeki. Agujero de trampa. Traicionero. Son las mejor citas. Seguidos por las cartas. Que te pueden negar. Ataques. Y negar efectos obviamente. Seguido por las que te voltean. Y listo. Como dije. Un video rápido. Ah. Se me olvidó mencionarles. Cómo cambiar. Para que ustedes puedan usar el deck. Simplemente se van aquí. También aquí pueden cambiar al personaje. Para que no sea Reginald. Sino sea Kite. Y Kite se desbloquea. A partir de los 3 millones de puntos. Si aún no ha llegado a eso. En la descripción. Encontrarán varios decks automáticos. Para subir rápidamente sus puntos. Y bueno. Para poder pelear ustedes mismos. Aquí está. Luchar manualmente. Le ponen en On. Y listo. Ya ustedes pueden mover. El mismo deck de Kaito. Como dije. Tiene varios buscadores. Así que es muy sencillo. Sacar al vaporizador. Y hacer jugada. Una jugada que te cueste muy poco. Y lo bueno también. Es que tiene el libro de la luna. Como para poderte defender. En todo caso. Y listo. Eso es todo por este video. Espero les haya servido. Si fue así. No olviden dejarle su buen like. También no olviden compartirle. Con sus amigos. Este video. Para que sepan. Cómo sacar fácilmente. Ese millón de puntos. Sin la necesidad de gastar. Ni una sola gema. Vale. Me voy despidiendo. Muchísimas gracias por ver el video. Y nos vemos en la próxima. Bye bye. Chau.